¡Hey! ¡Sí! ¡A gozar! ¡Hey! ¡Sí! ¡A bailar! Vamos, vamos a bailar y a gozar Con la orquesta internacional Los Genios del Perú Con la dirección musical de Alexito Cisneros ¡Hey! 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 Como baila, como goza, el señor Aníbal Balomiro Borja Violina Melchor, siempre por Juarihuancaya para una vida Arriba, arriba la alegría, Walter Balbuena Gaspar y su linda esposa Y ahí está el solterito, Alex Balbuena Y con mucho precio, para Germán Ruti, Angélica Cóndor ¡Nos vamos a socos! ¡Chufuro, Juan Gallo! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Poco a poco, se logran los éxitos Y nosotros, estamos avanzando ¡Sí! ¡A gozar! ¡Sí! ¡A bailar! Para mi amigo, Robert Patrocinio Juancito Saldaña y Mayumi Quispe Así bailan, así gozan ¡Los genios del Perú!